Con el permiso de la mesa y mis compañeras diputadas y compañeros diputados, siempre he creído que es importante escuchar las dos versiones, porque somos muy buenos para hablar y dar una postura, pero bueno, aquí ha sido importante la participación de todos los compañeros diputados. Primeramente, mencionar que aquí no se hizo nada en lo oscurito, fue hoy la sesión, fue transmitida, fue a las nueve y media de la mañana, en la sala de comisiones, donde normalmente se toman las sesiones de comisiones. En segundo, mencionar que no fue Fast Track, es la segunda reunión que tenemos de comisiones para análisis, para que nuestros secretarios técnicos también nutran más información que requieran cada diputado. Y pues el día de hoy nos reunimos después de que, habiéndonos reunido el 29 de septiembre en Comisiones Unidas para atender esta iniciativa del diputado Carlos Hernández Blanco, se comentó que tendríamos después otra reunión y entre nosotros platicábamos de realizarla el día lunes. Cuando no hay disponibilidad de los presidentes de las comisiones, pues se hace el intento de dialogar con cada uno y darle la atención para poder concretar una hora en particular, pero si no hay disponibilidad, y lo digo de manera muy respetuosa, pues sí también es una responsabilidad de toda la comisión, de cualquier comisión, el atender las iniciativas en las comisiones. Esa no puede ser una excusa de que en este tema o en cualquier tema los diputados seamos omisos a atender algún tema ya sea sencillo o difícil o complicado. Estábamos, correcto, en receso y por eso es que acordamos entre las comisiones poder llevar a cabo este trabajo, de lo cual yo le agradezco a los diputados que lo hayamos podido hacer el día de hoy. Y como bien lo menciona el compañero Pepe de la Peña, pues bueno, después para llegar al Pleno también se tiene que hacer otro trabajo de cabildeo entre todos y si esto pues también no tiene el momento para avanzarlo en ese momento, periodo oportuno, pues también se tienen que tomar decisiones. Y pues bueno, yo también quiero decirle a la compañera diputada con todo respeto que cuando se convoca por oficio, pues tampoco llega de pronto. Convocamos por oficio, su servidora la convocó. Hoy tuvimos la reunión de anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos al mediodía para sacar y aprobar la convocatoria para elegir al OIC, al órgano de control interno del sistema estatal anticorrupción, a la cual no llegó. Bueno, y esta también fue por oficio. Entonces, sí lo menciono porque si se hace por oficio, a veces uno no puede acudir, lo entendemos que tenemos también otros compromisos, y si no se hace por oficio, pues también a veces no se puede acudir. Entonces, lo comento porque ahí estuvimos cuatro diputados sesionando y pudimos emitir, aprobar la convocatoria de este tan importante cargo que vendrá en el próximo mes. Así que, pues bueno, yo les agradezco mucho, diputados, que podamos atender los puntos. Y desde luego, esto es un espacio de debate entre todos y es cuanto por mi parte. Gracias.